Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Queremos recordarles que están ya a la venta las últimas cinco fechas de los hijos de Mothman. Después de estas cinco fechas, ese show ya no se va a volver a hacer. Se acaba, para siempre se nos va. Habrá otros shows después, pero ese ya no. Esas cinco fechas es Jalapa, Veracruz, Puebla, Chihuahua y Juárez. Ciudad, guaritos. También recuerden que están también las fechas del show que les toca a los de Estados Unidos. El objeto volador no indocumentado, OVNI. Que esos también están a la venta ya. Si van a ver el perfil de Leyendas Legendarias, se meten al Linktree. Ahí está todo. Toda la info. Y luego aparte, resulta que yo también tengo shows ahora en julio. Ah, güey. Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón y Durango. Se los pueden encontrar también en mi página o en mis redes. Ya sea en ningunoeduardo o ningunoeduardo.com. Ahí están todos los boletos. Nos vemos en esos shows. Eh, dile a Julio que te lleve a ver a los Antílopes, güey, a los camellos. A los Antílopes. ¿A ti no te llevo o qué? Sí, güey. ¿Te llevo? Sí, está bien raro, güey. ¿En dónde? En el desierto, güey. Ahí están. Qué bonito. Yo quiero ir. No sé, yo nada más sé que voy a conocer una Torre Eiffel. Mínimo. Aunque no quieras, güey. No te puedes escapar. No. Y pues ya, no. Creo que por lo pronto nos dejamos con el episodio que sigue. Porque no chequé el calendario para ver el número. 161. 227. ¿7, 28? No sé. Nos dejamos con el episodio siguiente. De leyenda la gente. Quiero ser. Gracias. Gracias. Tenemos el mes del padre. Nosotros sí, pero hay gente que ahí se quedó. Sí. Está culero, güey. Como siempre, me acompañan para empezar esta nueva parte de nuestra vida, de nuestro trayecto de contar leyendas legendarias, Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán. ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Todo bien? Todo chido, todo cool. De repente, algo pasó con Borre, güey, no sé. Tiene algo diferente, pero no sé. Yo tampoco lo noto, pero... ¿Capítulo o plomo? ¿Qué quieren? Ustedes decidan. Pues ya pasamos el mes de padres asesinos y todo esto, pero no hemos superado los asesinatos, así que agárrense porque este episodio está bueno. Ok. Sí, sí, sí. Pues vámonos a un lugar que, en medio del calor húmedo de Singapur, el 6 de enero de 1979, tomó lugar una escena tan brutal y sangrienta que dejó completamente anonadados a los investigadores que tuvieron la tarea imposible de traer justicia a los padres de cuatro niños que habían sido asesinados apuñalados. ¿La humedad tiene que ver con el anonadado o no tanto? Guácala. Ahí tienen todos los pinches Team Calor, güey. Me dan su sudor de cola, cabrón. Bien chicloso todo. Que te resbala así. ¡Ah, del asiento, güey! De los sudados que lo traes. Pues este asesinato es un misterio sin resolver que deshilacha la fibra misma de su país y que no nos deja indiferentes al resto del mundo. Como no estarlo, más aún cuando nos enteramos que nadie fue castigado por algo tan atroz y tan vil. Hoy les voy a contar sobre el misterioso asesinato de los niños tan... Tan, tan. Tan, tan, tan. Tan bien muertos. Sí, vamos a ver que este caso es de esos que lo ves y como mexicanos creo que nos va a pegar porque creo que tiene muchísimo que ver con... Niños muertos. Corrupción, o sea... Pues, güey... O sea, sí. ¿Sí o no tiene que ver con niños muertos? O sea, sí, sí, sí. Me refería al hecho de que no esté resuelto. Ya, corrupción, gobierno de seguro, güey. Policía. Policía inepta, güey. Trámites burocráticos que no dejan que avance las investigaciones. Sí. Pues, para entender las profundidades de la maldad de este caso, hay que empezar por el contexto. Singapur es una isla que se categoriza como ciudad-estado. O sea, todo el país es una misma ciudad. En la actualidad, es una potencia económica y un país desarrollado. Sin embargo, en 1979, era una época de cambios en la pequeña isla. Tan solo 10 años atrás, se había ganado la independencia de Malasia y el par de siglos de dominación colonial inglesa se veía, por fin, cada vez más lejos. A pesar de este clima de esperanza, Singapur se enfrentaba a un futuro lleno de incertidumbres. Además de la cuestión de la soberanía, los problemas apremiantes eran el desempleo, la vivienda, la educación y la falta de recursos naturales y tierras. Es una isla. Sí. El desempleo oscilaba entre el 10% y el 12%, lo que amenazaba con desencadenar disturbios civiles. También la falta de vivienda pública de calidad, malas condiciones sanitarias y el elevado desempleo provocaron problemas sociales, desde delincuencia hasta problemas de salud. Entonces, la proliferación de asentamientos ilegales generó riesgos para la seguridad y eventualmente provocó el incendio que mató a cuatro personas y dejó a otras 16.000 sin hogarro. Fuck. Este incendio comenzó a las 3 y media pm en Kampongkyongbúr o Burú. No sé cómo se... B-U-H-R-U. Yo tampoco sé. No me voy a saber cómo se llama. B-U-R-U. B-U-R-U. No sé cómo se llama. B-U-R-U. 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 Alguien que nos escucha en Singapur nos va a corregir. B-U-R-U-R-U. B-U-R-U-R-U. B-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R El baile de las sirenas Si eres chota y estás escuchando Cabá Te necesitamos, está quemando la pinche ciudad Continuamos con Cabá El baile de las sirenas Y el bombero bien ocupado imaginándose a las sirenas en la luna Si es cierto que eran allá arriba y ya no hay agua 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 contra fuego Fuego Están pintando las estrellas Ahora tengo que ir por el dip primero para la party Y luego ya me voy a apagar el fuego Mientras que las tropas Estaba pasando esto Mientras que las tropas de la fuerza militar de Singapur Y el ejército británico Comenzaron a llegar hasta las 6 pm O sea, llevaba 3 horas quemándose esta cosa Ay cabrón Casi 3 horas Luego se desplegaron alrededor de 180 bomberos Y 20 oficiales en 16 camiones Para combatir el incendio Y lo chocaron en el camino No seas mamón Y se quemaron los camiones Lo único que les faltó La manguera cabrón Llegando el incendio Casi No seas cabrón También llegaron mil miembros del ejército Para ayudar a controlar las multitudes Imagínate el desmadre Luego Las autoridades se dan cuenta De la baja presión de agua De los hidrantes del agua No había presión Cabrón Lo que obstaculizó inicialmente La extinción de los incendios Así que tuvieron que empezar a hablarle ahora A los ingenieros del ayuntamiento de Singapur Que salieran de la party Para restaurar la presión de agua Ese fue su primer error No asumes que un ingeniero está en una fiesta Primero Pero que no los ingenieros viven de fiesta toda su vida Esos ingeniebrios y todo ese rollo Bueno, sí es cierto Son fiesterones, ¿no? Los inges Son borrachos, pero si quieres O sea Son bien malacopas Borrachos malacopas Ser borracho y ser fiestero No es lo mismo necesariamente Ajá Yo nomás soy una de las dos Son pedones Cuando nos viste a tirar fiesta Sí está chido cuando tiras fiesta De vez en cuando Nos van a llegar un chorro Correos de ingenieros Sí, eso sí Se tiró party Todos en mayúsculas Porque no saben apagar el caps lock No es cierto Máximo respeto Y admisión Sí, sí Mi papá es un ingeniero Por eso puedo burlar de los ingenieros Yo, este Es que yo ya soy team licenciado Ya no Sí, yo también Sí, güey Es que dejé ingenierías truncas Pero ya terminé la licenciatura Entonces ya no puedo No, no, no Ya tengo que defender A mi gente, güey Sí Entonces Varias horas después Logran al fin Restaurar la presión del agua Pero luego El acceso a las áreas Afectadas por el fuego Especialmente del campón Detrás de Bungtyung Road Se vio obstaculizado Por el diseño congestionado De los asentamientos de viviendas Habían construido todo Como se les antojo Entonces no cabían Las bomberas No cabía la gente Para salir corriendo O sea, no había infraestructura En esa parte de la ciudad Sí, pero la armaron así Como en la Ciudad de México Que se comen las banquetas Cosas así Así, pero con casas Sí, carriles de un solo sentido O ya ni carriles Porque habían construido Cuartitos y todo Como aquí Nos quitaron un carril En cada avenida principal De cada lado Así, por una porquería Ya uno es legal Andar en Zaragoza, ¿no? ¿Quién sabe? Sí Pues luego, güey Se empieza a reunir Una multitud de personas Que o está de chismosa O se le está quemando su casa Entonces la congestión Relentizó los movimientos De varias operaciones Se imaginó a alguien Corriendo hacia madre Mi casa se está quemando Y luego los chismosos ¿Escuchaste que en la casa De Jaimito se está quemando? Se está quemando la casa Ya sabía, güey Y lo salen corriendo Güey, se está cambiando En casa de nosotros, güey ¿Escuchaste lo que crearon Los vecinos? Y pues empezó a valer Madre todo Extendir los incendios La evacuación El acordonamiento El área Y los bomberos Tienen que dirigir Sus chorros de agua Desde la calle De al lado, güey Porque no podían entrar Entonces de una cuadra No, casi una cuadra Atrás de otra calle Pues levantaban el agua Para arriba Pero si era el chorro Dependiendo de cómo apuntes La manguera, güey Siempre se puede Apuntándole luego Soplando Todos soplen juntos Tío, cuando te levantas Con Morning Wood Te paras de puntitas Para tener más alcance Luego, a pesar De los valientes esfuerzos Sí, pero saquen Toda la manguera Es que ya es toda la manguera ¿Dónde quieres Que saque más manguera? Se acabó la presión Es un estereotipo A pesar de los valientes Esfuerzos de los bomberos El fuego se extendió Por Tiong Baru Road Hacia Beolein Solo para Ya cuando la estaban así Iban corriendo detrás Del incendio, güey Cambió abruptamente Dirección en Havill Rock Road O sea, el fuego Los estaba confundiendo Sí, güey Estaba dando Pero una persecución Policiaca Pero entre bomberos Y fuego, güey Ese fuego es un crack, güey Sí The fast and the fire Ahí empezó a arrasar Con pisos y tiendas Antes de extenderse Ahora el área del Delta Ahí finalmente Hay una avenida Muy amplia Que se llama Gangues Que fue la que sirvió Como un contrafuegos Efectivo, güey Ya mínimo el fuego No se les podía escapar Y esto evitó Que el fuego se extendiera A los pisos Del otro lado De la carretera, güey El incendio Por fin fue contenido Pero al final Cien acres de viviendas Fueron destruidas Ay, güey Sí Es un chingo, güey Cientos de animales Porque tenía la gente Muchos animales Perritos, gallinas Deja tuver Gallinas Muchos animales de rancho Sí, buen ganado Miles murieron Y como les conté 16 mil personas Perdieron sus casas Y pertenencias Y hasta eso Solo cuatro personas Perdiaron la vida A pesar de que fue Un desastre horrendo Y pues después De esta tragedia La Junta de Desarrollo De la Vivienda Creada antes De la Independencia Se dio la tarea De reconstruir Y surgieron Enormes proyectos Para proporcionar Viviendas públicas Asequibles Con las que podrían Rentar todas Estas 16 mil personas Que se quedaron sin Y pues ya con nuevas Reglas y todo Mínimo reglas De asentamientos Y construcciones Ok Si tal vez Si hubiéramos tenido Estas reglas antes Sí, acá como tipo favela Me lo imagino ¿No? Ándale Imagínate una favela Ahí en Singapur Ahorita ya empezaron A construir edificios bien Ahora, en una década La mayoría de la población Había sido desalojada En estos departamentos El plan de vivienda Del Fondo Central De Previsión O el CPF Introducido en 1968 Permitió a los residentes Utilizar su cuenta De ahorro obligatorio Para comprar departamentos Y aumentar gradualmente La propiedad De la vivienda De Singapur Ok Su Infonavit Más o menos Literal Fue así que Hey, se ahorra Que se quemó tu casa Pero mira Con tu Infonavit Ya estamos construyendo Casitas nuevas de concreto Que aprendimos No le debemos Haber comprado casas A los tres cochinitos Le compramos Al de ladrillo Sí La unidad multifamiliar De los niños En distintos departamentos En su bloque Era como una colonia Pero hacia arriba Como multifamiliar Sí, sí Exactamente Y con toda esta Muy este De colonia old school Todos los vecinos Se conocen Los vecinos cuidan A los hijos de los otros Hacen grupo escolar Bueno, no hacían grupo escolar Porque eran los setentas Y los niños Nomás los avientas De hecho Literal Los niños Crecían un poco ferales Jugando entre ellos Y teniendo grupos De amigos Que recorrían Las enormes viviendas Multifamiliares Cuando se hacían Un poco mayores Ahí seguían Y hacían sus pandillitas Era como George Dredd Pero en el sudeste asiático Ok Hacían su desmadrito ahí Ajá Y todo pasaba aquí Como en Robocop Que todos están así En una ciudadcita Adentro de un edificio Ahora, el Singapur De los años setenta Era el viejo oeste Las estadísticas Que les mencioné Generaban crimen En todo el país Todos los distritos Tenían sus propias Historias sangrientas Que contar en esa época De hecho En una encuesta Realizada en el 2020 Se indica Que el 97% De los habitantes Se siente cómodo Caminando por la noche En sus calles En contraste En una encuesta Parecida del 81 Revelaban que Al menos 51% De la población Tenía miedo A ser víctima De un crimen violento O sea Era un volado Si te arrestaban Al que asaltaban O no Básicamente Pues como en toda la vida Pero pues ya O sea Llega un punto En donde Se va calmando el asunto Y dices Que mínimo ya Está más tranquilo El pedo Digo Aquí en Juárez Antes era de que No te asaltaban Pero pues las Posibilidades de que Entrar una bala perdida Por tu parabrisas Eran muy altas Un levantón Sí, sí Ir paniqueado Porque ibas atrás De una troca O algo así Y ni siquiera Del narco Así las autoridades No, no aguante Tengo un compa que una vez Lo agarran Ahora resulta que traes El pinche bigote De Pablo Escobar Y a inolar con eso Nada mal Tengo un compa Que una vez Lo subieron los militares Y cayó boca abajo Y el güey empezó a gritar No, por favor No me violen O sea, el güey Real que era una violadora Cuando gritó eso Lo agarraron a patadas ¿Por qué? Pues porque anda pensando Esas cosas de ellos O sea Afortunadamente Iba pasando la directora De la escuela Y lo bajó Porque ya es que traen Como unos trailers Acá Andan esos pinches trailers Lo golpearon Mi engacho No entiendo Cómo puede ser legal Que como prisionero Te pongan Arrestado Ni siquiera Te arrestan Y te ponen En una camioneta Donde si se voltea Te matas En los otros países Te meten en un carrito Que hasta te ponen El cinturón de seguridad Y todo Porque estás Bajo custodia de ellos A veces Sí Sí, pues sí Sí, sí, te va bien Si no te dispararon En la espalda Antes de Bueno Regresando Sí, hasta Francia ¿Verdad? Ya pasó Me quedé Ah, sí Ahora, sin embargo Esta percepción De la criminalidad Estaba muy asociada Con el espacio público Los singapurenses Tenían la fuerte sensación De que dentro de sus casas Estaban seguros Mínimo ahí Todo el mundo se conoce Y estaba Era difícil Que hubiera un criminal En un pasillo Y todo el mundo Se daba cuenta Que no era de ahí ¿Quién chingados eres tú, güey? Los padres dejaban Un grupo de Facebook No, de fraccionamiento Sí Como el app esta gringa ¿Cómo se llama? Grindr No, güey Tinder O sea, si encuentras gente Sí alrededor de tu cuadra Pero Nextdoor Nextdoor Ajá O sea, que es como un Facebook Pero nomás como de cierto radio De donde vives Es lo que los mexas Conocemos como el grupo Un grupo de WhatsApp De vecinos Allá hay un app Ahora Pues por estas condiciones Los padres dejaban a los niños Solos en la casa Desde muy pequeños O como mencioné Al cuidado de una vecina Que les echara un ojo Y los ayudara Con unas actividades difíciles Según su rango de edad Como calentar comida En la estufa Era como que los padres Se tenían que ir a trabajar Y luego llegaba la vecina Y les ayudaba A cocinar a los niños Para que comieran Y así Digo, yo cuando No me acuerdo Pero mi mamá me cuenta Esas historias De cuando yo era bebé Que vivía allá En la Ciudad de México En una vecindad También era así Era que la vecina Acabe De hecho, dice Una vez que mi mamá llegó Y se estaba Como que estaba Haciendo un chingo De humo del depa Porque algo se empezó a quemar Y mi mamá Entró toda panica De mi mamá Así de ¿Qué pasó? Porque se nomás Fue a la tienda y regresó Y se hizo un desmadre Y la vecina Dijo Ay, ya se queda el bebé Ahí está, mira No se está muriendo Oh shit Pues como a mi hermana Lo iba a quemar No señora Yo lo puse ahí Con las verduras Que no ve que le falta color Por eso está en periódico Que es maduro Que madure Digo, lo que les conté Que la vecina Entró a la casa Y agarró a mi hermana Y se la llevó a su casa Porque vio que mi mamá Salió a la tienda Eso sí está un poquito más raro No, eso está súper raro Acá había una emergencia Por medio, sí Sí Pues este En general A los niños De menos de 10 años No se les permitía Andar sueltos Lo apropiado Era que se quedaran Dentro de la casa Durante la jornada laboral Entera de los padres Se iban a la escuela Y cuando regresaban Ahí se quedaban Adentro, ahí se quedaban Tal era el caso De los niños Tan Ahora A las 6.35 de la madrugada Del 6 de enero De 1979 Tan Kuenchai Y Lee Mei Jing La madre y el padre De los niños Salieron de casa Para ir a trabajar La familia De seis miembros Tiene cuatro hijos Tan Kok Peng De 10 años Tan Kong Jing De ocho Tan Kok Sun De seis Y Tan Shin Ni La única niña Y la más pequeñita De cinco Entonces están Vendiendo haciendo Como el apellido Sí Ok Sí, sí Exacto ¿Y por qué no están Con sus papás? Porque sus papás Están trabajando También pendejos Los dos Ah, sorry, sorry Yo no me voy a disculpar No venimos aquí Para disculparnos Yo no vine a disculparme Todos vivían En el departamento En el bloque 58 Del Geilang Burú Baurú Baurú Burú Bueno 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 Quen Chai Y Mei Jing Tenían un negocio De minibuses escolares Que llevaban Y traían estudiantes De las escuelas De los alrededores Quen Chai Era el chofer Y Mei Jing Era la que cobraba El pasaje Ok Esa mañana Le dan un beso En la frente A todos sus retoños Y los dejan dormir Un rato más Antes de que tengan Que parpar A ver, güey ¿Por qué si nos dices Que los van a matar, güey? Ponen ese pinche detalle Del beso en la frente, güey Para que sientas más feo Cuando los maten Pinche culerito, güey ¿Qué no has visto? Me olvida, güey Neta, me imaginé Acabando a mi chavito Así levantándole su copetito Y lo daba Dale, güey Un besito en la frente, güey Está bien a la vecina A cuidarlo Sí, es como que Te imaginas la escena De besito en la frente Te veo más tarde, mijo Luego se escucha la voz De María ese fondo No lo iba a ver más tarde Sí, güey Poco sabía Que esa sería La última vez Que besaría A la frente de su hijo Con vida La próxima vez que ver A su hijo Ni siquiera tendría cabeza Ni frente que besar Poco a poco Se está haciendo Fight el son Olor a muerte Fight el son Del asesinato Bueno Entonces Se van Los tres varones Se van a la escuela Primaria de Bendimir Y la niña Acaba de entrar Al jardín de niños A eso de las 7.10 Mei Jing Llamó a la casa Para despertarlos Con el sonido del teléfono Para que empezaran a alistarse Era como la alarma Les marcaba Y luego se esperaba Que alguien le contestara Y si no El ruido mínimo Para que ella Sabía que con eso Los iba a despertar Luego Llamó varias veces Después Porque no le contestaron La primera vez Y seguían sin contestarle Lo cual se le empezó A hacer sumamente raro No poder comunicarse Le habló a la vecina Y le pidió Que tocara muy duro La puerta Le dijo De seguros Están jetones Todos Y de hecho Les dijo Que hiciera un escándalo Para despertar A los niños Dormilones Porque iban a llegar Tarde a la escuela Un pinche sartén Y una cuchara Ajá Que garacanes No Dice eso mamá Que se levanten Chinga madre Mi jefa Con un atomizador Me echaba a huevo Cuando me despertaba Para ir a la escuela No era para Como gato Así para entrenarte Así se bajaba En los muebles A Gabi le aventaban Tenía una Rottweiler Y se la aventaban arriba Porque todo el mundo Le tenía miedo Incluso yo Jamás voy a despertar a Gabi Se podría estar quemando La casa Y lo siento mucho Ajá Yo vi esa anécdota Donde casi Te pongo un chingazo Por despertarla Está padre Sí Me tiré un putazo Así me quité Se lo había regresado Estaba somnoliente A tus ganas Una vez Cuando Gabi Envenenó a los perros Les dio este pollo Sin querer Pero me despertó Así El sonido Vómito Y volteó Y está chorreando El vómito Hacia Gabi Y si tardé Así en que Que es peor Que se llene de vómito O que me regañe Y no Si le empujé Y la tiré en la cama Y se levantó Así que ¿Qué guato? Fue un desmadre El punto es que Le aventaban al perro A Gabi de niña Para que el Rottweiler La despertara Porque todo el mundo Le tenía pánico Lo había también El Rottweiler Así Por favor No Por favor No Ahora La vecina Va a la puerta Pero por más que toca Nadie le abre Se estima Que los asesinatos Ocurrieron Entre las 6 Y las 7 AM Esto es más o menos Donde se fueron los papás Y cuando ya no están Contestando nadie Pero Nadie en el edificio Dice haber visto Nada raro Ni mucho menos Oír algo Esto es lo más creepy No oyeron a nadie gritar Esta Perdón Es una pequeña ventana Son 35 minutos En que los niños Técnicamente Pasaron de dormir Plácidamente A ser asesinados Brutalmente Sin que hubiese alteración Alguna Fuera del departamento Hasta ahora Ya hay mucho movimiento Afuera y todo Y nadie notó Alguien extraño Algo raro Gritos Golpes Nada Y pues pasaban Las 10 de la mañana Cuando los tan Volvieron al departamento Y habían dejado Su grupito de niños Al abrir la puerta Se encontraron La escena más Absolutamente aterradora Que cualquier padre Y cualquier persona En general La neta Podría imaginarse La policía Pronto se juntó En grandes números Alrededor del edificio La calle Comenzó a llenarse Con medios Patrullas Vecinos Y curiosos Que estaban tratando De saber Qué demonios Estaba pasando La investigación Corrió a cargo De la sección De investigación especial Del departamento De investigación criminal No pudieron Identificar un móvil Pero dedujeron Que los asesinatos Estaban motivados Por la venganza Ya que no encontraron Nada fuera de su lugar No se robaron nada No se metieron a robar Ah cabrón Nomás llegaron a matar Y ya Literal Ajá En un ratito O sea nomás fueron Mataron Se fueron Wow Obvio ahorita Les doy más detalles Que asesino tan Eficiente Sí Pues sí Pues la familia Están Están con todo El departamento De policía Decidió Que el caso Meritaba hacer Una conferencia de prensa Ahí mismo Afuera del bloque 58 Desde ese momento Todo el mundo supo Lo que sea Que hubiera ocurrido Que lo que sea Que hubiera ocurrido Perdón Tendría que haber sido Algo grande La policía No hacía esa clase De cosas Al menos De que el crimen Fue algo Algo culero Algo grave O despiedado Exacto Ahora Los cuatro niños Están Estaban apilados Uno encima del otro En el baño Se les da en el crimen Ok Sí Era un bañito Vivían El depa Era un depa Con un cuarto Ahorita va así Un cuadrado Con una recámara Y un baño Nada más Es un depa chico Ahora Estaban acostumbrados A estar Amor Sí Yo creo Dormían así Tan apretados En literas Ajá La falta de sangre En el resto de la casa Parecía indicar Que ese había sido El lugar El lugar del asesinato O sea Llegaron Los metieron al baño Y ya los mataron Y ya los mataron Exacto Ok El niño mayor Fue probablemente El primero en morir Y la niña La última Te van a saber Porque Los habían asesinado Con un arma blanca Estaban hechos jirones Su carne parecía Haber sido troceada De la cantidad De puñaladas Que habían recibido Fue súper brutal Lo cual indica O venganza O muy personal Los apicaditos acá Sí, sí, sí Horrible ¿Quién fuera? Deshebrada Hawk Eye Así Chuck ¿No? ¿No quisiste decir Chuck? Hawk Eye No, el actor que le pasó La barredora de nieve Por ese güey Ese güey El Jeremy Renner Jeremy Renner Quien fuera que los hubiese asesinado No se había tentado El corazón por su edad Uno de los niños El mayor Tenía la mano Casi absolutamente amputada Solo la sostenía Un pequeño pedazo de piel Al resto del brazo Como que la usó Para defenderse Y estuvo tan brutal Que casi se la amputan Ay, cabrón Y la cara de la pequeña Chin Ni Estaba completamente deformada Por los cortes De había Con saña Le apuñaló la cara Y ella Era la de mero arriba De los cuerpos Por eso más o menos Saben el orden El orden Porque estaba casi Uno arriba del otro Entonces Asumen que el primero Que murió Quedó abajo Y lo fue matando Y lo fue apilando Uno arriba del otro ¿Qué tal si jugaron Jenga? Justo estaba pasando Chichilagua Chichilagua Bolita La policía concluyó Que los asesinatos Habían sido premeditados Obviamente Y que el asesino O asesinos Habían tenido Este cuidado De no dejar pruebas Sin embargo Habían algunas Pequeñas manchas de sangre En el fregadero De la cocina Y el perpetrador Parecía haberse limpiado Antes de abandonar El departamento Las armas asesinas Que se cree que fueron Un cuchillo de carnicero Y un puñal más pequeño Por el tipo de herida Nunca se encontraron También Aparentemente El hijo mayor Kok Peng Forcejeó con el asesino Ya que se encontraron Varios mechones De pelo En su mano derecha O sea que les alcanzó A arrancar Le alcanzó a arrancar cabello Al asesino Esto explicaría también Las heridas defensivas En su brazo O sea Se defendió Y fue el primero Que atacó Y pónganle un pinado Sin a esto Porque lo voy a mencionar Después A los medios presentes Les dejaron hacer pensar Este pasar Perdón A un solo periodista Cada uno A verles en el crimen No cabían más Estamos hablando De un cuarto Con un baño Y ya Sí Aún así No les permitieron fotos Pero les dejaron Presenciar La escena Para que pudieran reportar No yo no entraba Y entre el grupo de personas Tú no eres reportero No tienes por qué No se le preguntaba A otro güey Si yo fuera reportero Le pregunté ¿Qué viste? Y yo no pues Arre Ahora es el reportaje Sobre un reportero Así lo hacen los reporteros Por lo menos aquí en Juárez Así le hacen Se pasan las notas No eran más Dicen Se reporta en redes sociales Tal El pitero Tal usuario Tal Más pelada ¿Verdad? Entonces Entre el grupo de personas Que entró Se formó una especie De duelo colectivo Al ver algo tan terrible Es que sí está horrible No vamos a ver esa escena Todos terminaron llorando Uno de ellos salió a vomitar De la impresión Incluso Es que habría sido algo Tan 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 horrible Te faltó un tan Son cuatro Sí dije los cuatro ¿No? Sí Sobró un tan 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 Según yo dije los cuatro No sé Sí Estuvo bien Estuvo Magníficamente hecho Magníficamente Excelsior Excelsior Ay sí Conté mal Disculpen Tan horrible error Sin embargo Parece que ahí es Donde termina El compañerismo Entre ellos A la hora de llevar A cabo La labor periodística Porque Inmediatamente El amarillismo No se hizo esperar Y pronto la prensa Se prendió Del caso Los asesinatos De Gelanguru Bauru Se mantuvieron En la prensa Hasta por 12 días Después de haber ocurrido Y como pasa Con todos estos casos Mediáticos Empezaron a echar La culpa a este de acá Y que fotos Y dibujos Y todo lo que podían Para mantener vendiendo En venta En circulación Los periódicos Ahora La falta de información Sobre quién pudo haber Hecho algo así Era el motor principal De la prensa Que se dedicaba Ampliamente A las especulaciones Barajaban la posibilidad De una venganza De mafia De una secta Involucrada En la magia negra De alguno De los dos padres Volviéndose loco Incluso se contemplaba La posibilidad De que este fuera El primer golpe De un asesino serial Ok Todo basado en absolutamente Nada más Especulación Nada más para vender A ver quién vende Más periódicos La gente Comenzó a mantener Sus hijos en casa Sin importarle edad El pánico El pánico que cundió En Singapur Estaba justificado Nadie sabía Si iba a volver a ocurrir Y los tenían Los estaban bombardeando Con que esto Podrías ver ¿Dónde están tus hijos? ¿Te acuerdas Que en los 80 Les avisaron A sus papás En la tele Que dónde estaban Sus hijos ¿Sabes dónde Están tus hijos? El que me acuerdo Mucho Que salía en la tele Gringa Es el de Que no le pegues A tus hijos También Ajá No, eso era en el Mexa También en el gringo Había uno ¿Sí? Sí, de un papá enojado Y luego Don't hit me today Y salió una niña El de Mexa era como No le pegues A tus hijos Donde se les pueda Ver un moretón Les pegas en las costillas Los chamorros Con una bolsa de naranjas Porque no Es que marca Sí, no Es que me acuerdo Del Mexa Le cuentas hasta 10 No me acordaba Que en los gringos También Sí, los 80 Fueron extraños Para todos Para todos No importa dónde Quisimos Los papás Andaban en su pedo Ahora Los tan Estaban Por supuesto Absolutamente Destrozados Meijing se desmayó Varias veces ¿Y los papás cómo estaban? Borre así ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Ahí están Meijing se desmayó Varias veces En el transcurso del día Y A veces gritaba Desconsoladamente Luego Perdía el conocimiento Y luego Regresaba Y luego se calmaba Obviamente Su cerebro Estaba intentando Como protegerla De pasarle Una de las peores cosas Que le puede pasar a alguien Claro Exactamente Y este Era Era algo así como Muy feo Estarlo viendo Muy fuerte Ahora Cuenchay Por el contrario Se veía completamente Hido Él reaccionó Él reaccionó Así de Se disasoció Desasoció Completamente Disoció Disoció No sé Disoció Se fue Lo contrario Asociarse Pues Eso Ajá Ajá Desasoció Se desasoció Disasoció Su cerebro se fue A otro lado A otro lado Su apéndice manejó el cuerpo Por un rato Ahora Cuenchay Les digo que estaba así En las fotos Que tomó la prensa ese día Se puede notar La expresión de alguien Que está prácticamente Inconsciente Pero sigue parado Sí Eso está así Lo ves Se le ven los ojos Blancos Y se le fue Ahí estaba su cuerpo Pero no cuenchay Ajá Así es Mientras tanto La policía estaba Igual de anonadada Por los acontecimientos Su primera línea de investigación Los llevaba a creer Que seguramente Había sido alguien conocido Para los niños Ajá La puerta del departamento No estaba forzada Y salvo por la sangre El departamento Estaba en buenas condiciones Como les dije No había nada robado No había nada alterado No hubo destrucción Nada Nadie en el bloque Había oído nada Fuera de lo normal La falta de gritos Hizo que se especulara Si los niños Habían sido drogados Por el asesino Lo cual no creo Que droga en media hora Y aparte Si uno se defendió Y todo O sea que hubiera sido tan rápido Digo si pasó en un espacio De una hora O sea si Tuvo que haber sido Una droga Sí El vector Pero un slasher Perrote Bueno El que Sí Aunque ahorita vamos a ver Según cosas Puede que se haya escuchado algo Y más bien la gente no dijo Ok Pero hasta aquí va la cosa No hay gritos Nadie Nada Pero sin embargo El reporte toxicológico Dice que Perdón No sabemos qué onda Porque nunca lo hicieron público Y no hay forma de saber Si los drogaron o no Pero digo En mi opinión Es muy poquito tiempo Para entrar Drogar a cuatro niños Y luego matarlos Y eso no explica Muchos de las heridas De las heridas En alguna de ellas Y no queda muy claro Por qué Pero al parecer Hubieron fricciones Debido al dinero Entonces empezaron a investigar Si tal vez Esta mujer Habría hecho algo Porque sintió que May actuó de forma fraudulenta Y esto hubiera provocado La ira de alguien Que conocía sus horarios Y fácilmente Reconocía a los hijos Y entonces Tal vez por venganza Por una tanda Va y matando Cuatro niños brutalmente Es que Ajá Suena Hay gente que se intensea Con la tanda bien cabrón Sí güey Hay gente que se intensea O sea también La tanda Con la tanda Ajá Sí, sí, sí La tanda La tanda Este ¿Matanga? Dijo la changa Dijo con chainga Chale güey Es que No sé O sea Sé que sí hay gente Que sonía muy recio Pero también es como No, no haces algo así cabrón O sea como que Nomás vas y le sueltas Un vergaso Creo que es algo así O a lo mejor Fibelerás a un niño Pero en la nalga Así donde Vámonos ahí Se lo dejas enterradillo Y te vas Con una carta De los cuatro Me tocaba la tanda Como que te grapaban aquí Güey Cuando fui a recoger mi INE Tenía el papelito del INE ¿Qué que lo perdiste? Lo perdí enfrente de mí O sea lo puse en la compu Ajá Y luego lo perdí Y perdí mi cita Entonces al día No perdí mi cita Sino que ya no me dio chance Al día siguiente Yo mismo me lo grapé en la camisa Y funcionó güey Ah güey Llegué Hasta que me senté Ya me lo quité Aquí está ¿Eh? ¿Eh? Me la pela Grapas Las grapas Técnicas milenarias Profesores sabios Las maestras ¿Cómo sabían ese pedo? Este está yo un pendejo Se lo va a grapar güey Pero sí Pero sí No creo que O sea Está muy brutal Como para Me debe una tanda Ajá Pero bueno De todas maneras La policía interrogó A dos mujeres Del círculo social de Meijin Pero obviamente No encontraron nada Que pudiera justificar Una venganza De ese calibre Creo que es el exceso De violencia O quién sabe güey A lo mejor con esa tanda Va a pagar algo así Bien importante De su mamá güey Y ahí sí Ya te chingas A cuatro niños O sea Es que hay que tener Un balance ¿No? O sea Decir ok Por esto sí Los chingaría A los niños ¿No? Tú pues no ganas nada ¿No? Te irías contra la mamá Para amedrentarla Dame mi dinero Le cortas el tendón de aquí Le salgo así Y la dejas capaz De que vaya Y te recupere tu dinero Le rompes la rodilla Pero si le matas a los niños No te pierdes el dinero Ajá Sí ya perdiste ese dinero Nada Va a tener que pagar Cuatro funerales Ajá Se me hace too much Se me hace too much Gente rara No sé nomás O sea Me llama mucho la atención Cómo Badia se fue En chinga técnicas De la mafia güey No me pones la rodilla güey Le cortas un tendón O sea Son expertos ¿No? En cobrar Ahora Una semana después De los asesinatos La policía se encontró Con su primera pista sólida Resulta Que el 6 de enero Un taxista recogió A un joven En el bloque 61 De ahí de Gay Line Baru Cerca de la escena del crimen Aproximadamente A las 8 de la mañana El hombre De aproximadamente 20 años Tenía algunas O lo que parecía ser Manchas de sangre En la ropa Tenía un cuchillo también Que llevaba En la presilla Del pantalón Solo Se asomaba el mango Que el taxista No había visto Pero Cuando este hombre Se sube al taxi Pega en la puerta El cuchillo Y se le cae Entonces es donde ya Por eso sabe Que traía un cuchillo Ajá El taxista Le hizo plática Y le preguntó Por las manchas de sangre Y el pasajero Le dijo simplemente Que se había metido En una pelea Y lo habían golpeado Y se había defendido Y todo bien Está medio No pues Me peleé contra 4 niños Estuvo bien cabrón Pero no lo creen Me iba a cagar Y se metió Una hora Me duraron los hijos De su pinche madre Oye no wey Pero Es que estás hablando También de que Era una de las épocas Más violentas De ahí O sea El 50% De probabilidad De que te pasara algo así A vos Que traes algo Para defenderte Yo creo Por eso el taxista Hasta después de que vio O sea en el momento Se dijo Bueno aparte No la otra Se lo va a hacer De pedo Un vato con cuchillo Pero tal vez Si parte de él dijo Si estos cholos O es este mafioso O es algo Y no me voy a meter Pero ya cuando yo Dijo Wait a minute Esto está muy coincidental Esto está muy raro Simón Ahora Está curioso O sea También está curioso Como apenas la semana pasada Nos dijo Ram Que era una presilla Y ahora sí Sabemos bien verlo Ah totalmente Si si Tal otro apuntado Aquí en la mano Por eso lo pude escribir Se lo grapó No lo tuve que googlear No 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 Te lo juro Lo tuve ahí Ya está aquí Para siempre Muy bien Esa presión Me ayudó a aprenderme Sobre la presilla Ahora la policía especuló Que ese pasajero Era un vecino De los tan Conocido como El tío O uncle Así le decían todos Así le decían todos Especialmente el niño El tío Un saludo a mi compa El tío Que a veces De hecho iba A la casa de los tan A usar su teléfono Entonces los niños Lo conocían Y había la oportunidad De que si hubiera tocado Los niños Le hubieran abierto la puerta Sin problema Si pásele tío Si Ahora sin embargo Sin un motivo Ni manera de localizarlo En la escena del crimen Tuvieron que dejarlo ir Por falta de evidencia Si lo cuestionaron Pero lo soltaron Poco tiempo después Se mudó de Galang Baru A vivir con su hermana Acuérdense de este cabrón Pónganlo ahí Ahora Los locales De Galang Baru Apuntaban a este vecino Que era tan cercano A los tan Que O sea tan cercano Que le decían tío A pesar de no ser parientes Porque además Del incidente del cuchillo Este tío Tenía la costumbre De comprar boletos De lotería Junto con los tan Tenía Cuatro números de suerte Que siempre elegía Siempre a los mismos Cuatro, once, diez ¿Cómo? ¿Esos son tus números? Cuatro, once, diez El once Veintitrés Setenta y tres Diez Ajá ¿Y has ganado algo Con esos números? Sí Ok Porque la gran mayoría De la gente Que son Son mis números De la suerte Llevo veinte años Jugándolos Y no he ganado Ni verga ¿Dónde está la suerte? Sí, no Yo sí Tené suerte No, yo no ¿Cuántos números? Yo nunca he jugado Yo tampoco Yo nunca he ganado nada Bueno, así con mi papá De repente compramos Quinelas de fútbol Pero era más como Por convivir Ándale Ajá Bueno, a veces se ganó Como ochocientos varos Y nos vamos a comer No, los jueguitos Esos juegos de Super Bowl O así Que aparte son al azar Ni siquiera tienes que saber apostar Esos están padres Ah, sí Entonces Vio en las noticias El tío Que sus números Habían ganado esa semana Por fin Y fue a casa de los tan Para que le dieran Su boleto ganador Sin embargo Se llevó una decepción terrible Porque le dijeron Que justamente esta semana No habían comprado boletos Ni siquiera para ellos mismos Ajá Ellos se encargan De comprarle a todos Y no compraron del Y no es que Hubiera una confrontación Significativa ni nada Pero sí hubo una discusión Y el resto de los vecinos Les parecía que ese hombre Era quien tenía El motivo más sólido Para matar a los niños O sea, tenemos dos motivos O era una tanda Ajá O era un güey Que no le compraron su boleto No, es el mismo motivo Es dinero, güey Es dinero Es dinero en una economía Que estaba hariendo verga Sí, sí, sí De hecho ya está Como que los pinches Son medio cabrones Con el dinero, güey O sea, a lo mejor Si le debían a alguien También, güey No sabemos Hijos de la chingada Maybe, maybe Ahí va Están muy endeudados Esos güeyes, güey Detective Y las cosas Para los investigadores Solo se pusieron Más complicadas, güey Quen Chai Le dijo a la policía Que casi habían sido Víctimas de un robo A la casa Un tiempo antes De los asesinatos Los niños Se habían dado cuenta De que alguien Estaba intentando Forzar la puerta Armaron un escándalo Y los ladrones Se fueron Para eso también Tienen niños, ¿verdad? Para que griten Como perritos ¡Ey! 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 Sí, güey Y los asustas Sí Son mayordomos, güey Los puedes mandar A hacer cosas Que tú no quieres hacer, güey Los metes en lugares Donde tú no cabes ¿Sí? Sí, para limpiar Recovecos, ¿no? Sí Ajá O así te da Voy a recoger algo, güey Remover algo Lo cargas Y lo usas como De grúa, güey Y ya lo agarra Y lo cargas otra vez Y agarras tú Eso sí está bien Sí, a huevo, güey O para mandarle a tu pareja Pues, ¿a poco crees Que se les vaya a comer De a gratis? Tienes que ponerles Algo a la verga, güey Sí No pagan renta, güey No, ni servicios No, no Hay que ponerle Algo, güey Ni que se lavan La cola solo Hasta que ya tienen ¿Qué? ¿15? Treinta y tantos Selladotes, güey Luego, de igual forma, güey Un mes antes del crimen Meijin Perdió sus llaves De la casa Oh, fuck Meijin Y la familia No había cambiado La cerradura, obviamente Entonces Le agregabas ahí A todos los factores Que había unas llaves Ahí afuera ¿Traías su dirección Al llavero? ¿O qué pedo? No Pero ahora tienes Esta idea De que a lo mejor Alguien se las robó Para después entrar O algo Ajá Lo cual Si te vas a ¿Cuál es la probabilidad De que se las encontró Un psicópata Sádico Que Ah, mira Y encontré Dónde son Y aparte de cuatro niños Siempre había querido Matar a cuatro niños Qué suerte la mía Qué bueno que usé Mis números de la lotería En total La policía entrevistó A casi Cien personas Entre vecinos Amigos Conocidos Y parientes Sin embargo No parecía Haber ningún testigo directo Nadie vio Quién salió O entró Del departamento Ese día Parecía que la suerte Se había conjurado Para que no se pudiera Resolver el crimen Y este asesino O asesina O asesinos Les fue súper bien Sí Ahora Había una señora Que se sentaba En el pasillo Todo el día A que le diera el fresco La corriente de aire El sueño Esa es la vida adulta Que yo quiero Con tu pepsilindro Vas y con caguama Acá Sentadillo Me da tantos celos Cuando veo así Un viejito Viejita Fuera de su casa Así en la reja Nomás viendo los carros Y la gente Y el parque Qué vida Había vacaciones Allá a San Antonio En el centro Como que hay un edificio De apartamentos De esos edificios Que alrededor Construyeron un chingo De bancos y cosas Pero ahí se quedó Y está viviendo gente Y íbamos pasando Y eran como las 5 de la tarde Parecía que era el club De las 5 de la tarde Había cuatro señores Allá afuera Platicando Y en Augusto Nomás viendo a la gente Pasar así Los turistas Hay como las veces Seguro se andaban periqueando Así cuando no había Nadie cerca acá No sé Un cornercillo Uno está en silla de ruedas Igual Nomás le acelera La silla Heroína Para que no le de la piel El club de coca y macramé Bueno esta señora Que estaba viviendo The life Living the life Era conocida como La abuelita Jamjintin Es que está adorable Granny Jamjintin Que rico Como que hace donas Así en el sartén Los chingones Te regala guantecitos Tejidos Así en invierno Buñuelos Medio duros Pero La abuelita Jamjintin Que siempre estaba ahí Resulta que es ahora Está lavando el cabello Y la única testigo Y la única testigo clave Esto estaba cabrón Siempre estaba Veía la puerta Se estaba lavando el cabello Ahora Cuando parecía que la investigación No los llevaría a nada Arribó la pista Más prometedora Que además Fue también Un acto de Inconmesurable Con el dad Que apareció Dos semanas después Del crimen Y esto Lo llevaba a un nivel Creepy De no mames Los tan Recibieron una tarjeta De año nuevo chino En la que aparecían Unos niños felices Jugando juntos Juntos Y venían escritas Las palabras Y cito Ahora ya no puedes Tener más descendencia En chino No seas hijo de la verga Ahí no se acaba La crueldad de esto Y un detalle Muy importante Estaba firmada Como El asesino Ok Nada sutil Y el remitente Se dirigía a los padres Por sus apodos personales A Chai Y a Eng Mei Ying Además Se había ligado Las trompas Después del nacimiento De su última hija No es que usted Va a preguntar Si ya se habían operado O algo O sea Como sabían Exacto La postal Parece que está Haciendo referencia A eso Y obviamente Solo un círculo social Muy cercano Sabría Sus apodos personales Y que ya no van a poder Tener hijos Sí, pero Ahorita me quedé tripeando Que Jaime Min ¿O cómo se llama? Yanemba Meijing La señora La que ve ahí La que está sentada Ahí todo el día Until my man La abuelita Jam Jintin O sea Era una persona Cerca de ahí Porque si se mete O sea Si se esperó el cabrón A que se metiera A lavar el cabello También se sabe Los horarios Alguien tenía que saber Tenía que saber horarios Tenía que saber Que ahí se ponía Una pinche persona Y esperarse a que se parara Para que ya nadie viera Eso es Eso es muy probable Sí Detectiva Capistrán Esa es una probabilidad Detectiva Capistrán Muy buena deducción Ahora Si era en verdad Algo que hubiese Mandado el asesino Y no una clase De broma Culerísima Confirmaba la idea De que solo Alguien cercano Pudo haber perpetrado Los asesinatos De la forma En que ocurrieron Y creo que toda la evidencia Indica justo eso Sí que fue alguien conocido Alguien de ahí de la zona Alguien conocido Y alguien que Los niños conocían Y alguien que Iba nada más A matar a los niños Esa era su función No entra otra cosa Más que a matar Sí Se levantó ese día Y se sacó su lista De pendientes Pendiente uno Matar a los niños Tan Pendiente de la semana Que entra No, espérate En dos semanas Comprar postal Gugu Recuérdame En dos semanas Comprar una postal Del aniversario chino ¿De qué era? Del año nuevo chino Del año nuevo chino No seas cabrón Eso está bien cruel Horrible Ahora El avance De la ciencia forense Desde 1979 Ha sido por supuesto Enorme El departamento Investigación forense De la policía De Singapur Está intentando Extraer ADN Mitocondrial Del cabello Que había quedado En la mano De Kok Peng Ya que Al dar la pelea Le digo que Arrancó cabello Y esta puede ser La única evidencia Del asesino Que no es como Que mantuvieron La sangre Y otras cositas Que era muy poquita Evidencia Fuera el cabello La policía Se lamenta muchísimo Que no hubiera tecnología En su momento Ya que todo Tuvo que haber sido Por especulación Principalmente Con las pocas gotas De sangre Que había en el lavabo De la cocina En ese tiempo Lo más que pudieron Haber hecho Es saber Qué tipo de sangre No había ADN Sí Es tipo de Asesino No mames Asesino Asesino Solo tienes dos opciones Si tienes tipo de sangre Asesino O eres Batman Es un mal hombre O matas gente Apuñaladas O los matas Con tus barras Ajá No hay de otra Y pues dicen Que tal vez Hubieran tenido La tecnología Hubieran podido Resolver el caso Pero ahorita es que Quién sabe Porque serán unos pendejos Los tan Estuvieron en muy mala Condición Después de los asesinatos Obviamente Estuvieron viviendo Con parientes un rato Pero eventualmente Tuvieron que volver Al departamento De los hechos Ah, qué duro Revivir eso Y luego los fantasmas Güey Ajá Cuatro fantasmas En un cuartito Ajá Dejaron su negocio De minibuses escolares Y se metieron A trabajar A una maquila Era demasiado doloroso Ver tantos niños Todos los días Güey Sí, pues sí Ajá Los vecinos Dicen haber visto A Cuenchay Hacer de comer Para seis Siempre Ponían en la mesa Seis platos Como si sus hijos Hubieran siempre Seguido con ellos Y todavía Se encargaran De la amorosa labor De darles de comer Está súper triste Los tan También pueden haber Abierto una cuenta De ahorro Mejor ¿No? Digo que ¿Para qué? ¿Para qué Lavar trastes? Dos Seis platos O sea Vele el lado positivo Salvar dos platos Ya Pero Aún así Los tan Estaban Procesando su duelo Y parte de esto Fue Tener otro hijo Querían tener otro hijo Intentaron adoptar Pero el sistema de opción En Singapur En los 70 No era muy efectivo Sí Les dijo Aparte no O sea Digo Tenías cuatro ¿Qué les pasó? Sí No seas cabrón Como a mí Cuando no me querían Comprar más hamsters Porque así me habían muerto tres Que no maté a ninguno Esas cosas Digo Que ya me enteré Que a veces Hibernan Y padecen muertos Y no sé Si una vez Mi mamá me tiró uno Criendo que estaba muerto Y yo quiero volver A pensar en eso Tal vez enterré A pinche alien O a Predator Porque así se llamaban Estaban vivos Mamón Qué bueno que se murieron Bichos Hombre es culero No pues Chequen a su hamster Si se les muere Que empiece a oler Ya encima de que no olía Bien culero Ya cuando empiece a oler culero Ya lo tiran Esto es para los papás Porque los papás Somos que se van a encargar De hacerse del hamster Me traumé Lo leí eso hace poquito Sí Ya lo habías contado No me acuerdo Si en el programa O no Pero ya me acuerdo De esa anécdota Pobre hamster Tuvo que vivir Con Badia como dueño Bueno Primero que tuve Un día llegué Y tenía como Dos tumores en los cachetes Y ahí es donde me enteré Que guardan las semillas Entonces estaba tratando De quitarle sus tumorcillos Y yo Escupió las semillas Y dije Ah Tienen Tienen bolsas en los cachetes Güey No te enseñan anatomía Hamster Te regalaron Es este hoyo Que tienes Tiene como picos En los cachetes Porque eran semillas De girasol Se le dan así como Con piquitos Ay no Aprendí mucho Fui lo más responsable Que pude Como niño Seis años Mi primo Si le picó un ojo A uno con un lápiz Eso es feo Lo voy a contar Esa historia Sobrevivió No le pasó nada ¿Al primo? ¿Y su ojo? ¿Al hámster? Se le inflamó Un poquillo Y lo se quitó O sea Yo lo regañé Cuando vi lo que estaba haciendo Pero bueno Regresando a Estos papás Tratando de tener hámstercitos Fueron a diversos doctores Para ver si había Alguna manera De revertir La salpingoclasia Que se había realizado En mail Qué rico Ay güey Pero yo sé que Te dan un salpicón Y te dan un salpicón Y ya no salen chamacos Dele Si se los salpicón Para afuera Ay güey Ay güey Ay güey Pero Al parecer Sea lo que sea El destino Decidió ser bueno Y Mei Ying En 1981 Al fin Dio con un médico Que está dispuesto A intentar el procedimiento Y no les dio Ninguna garantía De que fuera a funcionar Pero ellos dijeron No importa No tengo nada que perder Hay que intentarlo Y es más que inusual Y es más que inusual Que después de una tragedia Tan grande Una pareja No solo Se mantenga junta Sino que haya tenido La interesa De pasar por todo el proceso De intentar tener otro hijo Sabiendo que aún tenían Amor para ofrecerle Incluso después De este suceso Tan impensable Y creo que esa interesa Les fue recompensada Ya que Mei Ying Logró dar a luz Después de la operación Y tuvo un niño saludable En el 82 Ay güey Estaba poseído Por el alma De sus cuatro hermanitos Le siempre le servían Cinco platos de comida Ya estuvo jefe Sí Logró traer a los hijos Y pues los niños Están enterrados En el cementerio chino De Chua Chu Kang Donde los años En el aniversario De sus muertes La familia vuelve A publicar sus obituarios Como un llamamiento A posibles testigos Para que En información Que puedan tener A la policía Sus pequeñas lápidas Están bien cuidadas Y tienen flores Y juguetes Que el público En general Deja como ofrendas Kuen Chai Ya falleció Pero Mei Ying Está en sus 70s Y continúa buscando Justicia para sus hijos Y yo creo que Lo va a seguir haciendo Y su hijo Todavía vive también Sí, sí, sí Además el papá ya falleció Ahorita el hijo Que tuvieron Es de la edad de Badía Es un año menor que yo Yo soy del 81 Estuve del 82 Ah, cabrón O sea, va a cumplir Sus 41 años este año Sí, sí, sí Qué presiona De haber sentido Toda su infancia así, güey Pasa lo que pase No me pueden filetear No me pueden filetear Aprender artes marciales Si es donde me muera Me va a ir de la chingada Con mis papás Y obviamente Un caso así Tiene muchísimas teorías De qué es lo que pudo Haber sucedido Pero les voy a contar Las más pertinentes Que en mi parecer Son dos Ok Pero creo que nos vamos A dar cuenta Que la navaja de Ockham Sale a relucir Inmediatamente Se ve así El brillo totote De la navaja de Ockham La primera Es que la familia Tan Estuvo involucrada En un esquema ilegal De tontine Que es Como le llaman allá A la Tanga esta La tanda Que es justo En donde personas Contribuyen 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 O sea, se lo tengo clase No hay pedo Pero contribuyen Uf Contribuyen Está raro esa palabra Estabas leyendo La siguiente palabra Contribuyen Contribuyen Está raro, ¿no? Sí Contribuyen Sí, güey Se escucha raro No es así Contribuyen Buye Buye Contribuyen ¿Sí es en español Esa palabra? Contribuyen Contribuyen Está raro, güey Ya no la voy a volver a usar Bye del vocabulario Aportan No Ajá Bye Jamás Never again Contribuyen Está fuera de mí Dice el SAT Que no puedes Olvierte esa palabra Maldita SAT Las personas Aportan A un fondo Común de dinero Y reciben Dividendos Y el último miembro Que sobrevive Se queda con todo Van poco a poco Y es para siempre Y luego cuando Se van muriendo Todo el mundo se va a tono Sí, güey Están más extremas Las tandas de allá Entonces Como el Deadpool ¿No? El Deadpool Ajá Nosotros teníamos el de El último que embarazara Su ruca, güey Ajá O sea, el último que tuviera un bebé Y ganó un compa, güey Estábamos entre él y yo Ajá Pero ¿Tenían una tanda de eso? Sí Teníamos este Cada quien había puesto 500 pesos Así de Les das un chingo, güey Y se lo ganó un compa, güey ¿Y qué hizo que venderan? Nos lo gastamos Ahí en una peda, güey O sea, así como que Vamos a hacer una pedita Y así, güey A ver, qué bonito Qué bonito Pues sobre esta teoría Se dice que Dos damas Supuestamente involucradas En este plan de Tontine Asesinaron a los niños Por el dinero Ahora, esta se me hace Un poco extraña Ya de que se era así Pues no tiene sentido Porque Tendrías que matar A los que están en la tanda Que no son los papás A los papás Que ganaron con matar a los niños Otra teoría dice Pues a lo mejor Para que los papás ahorren Y paguen lo que deben, ¿no? También No, aquí la cosa era Pues un niño es un gasto fuerte, güey Se le están quitando a los niños Para que puedan ahorrar Ajá Y por eso los papás Seguían gastándoselo en comida Que no iban a comer Ajá Era un acto revolucionario eso, güey Así de Contestatario, güey Contra los asesinos Las asesinas Así de Mira, güey No va a dejar de comprar comida, cabrón No va a ahorrar, güey Fue este La abuelita Ella fue, güey Era la mastermind Era la pinche mafiosa número uno De ahí de la cuadra No se la esperaba Pues sí, güey Nada más se dedicaba Y cuando le interrogaron No se estaba lavando El pelo Se estaba lavando las manos Quitándose la sangre del cabrón Se lavaba dinero, güey También todo el pelo Ahora Otra teoría dice que Lee Tuvo una aventura Con un amigo cercano Y que el amante Mató a los niños Después de que ella Se negara a dejar a su familia Por él Ok Ajá Y aquí viene la teoría Que más sentido tiene Ya que de aquí Se desprende una posible Vida secreta De los tan Esto es pura especulación De que tiene un amante Pero sí hay muchas cosas Que nos llevan a tal vez Una vida secreta Verán Se especula que este amante Era el tío Uncle Y aunque no se puede corroborar Nada sobre este motivo La otra información Se arroja muchos datos Interesantes ¿Recuerdan el boleto De lotería? Ajá Pues el premio Era de 45 mil dólares El equivalente actual A 97 mil dólares Que es bastante dinero Sin embargo Lee dijo Que se había olvidado De comprar los boletos Obviamente Se podría pensar Que es curioso Que después de Siempre comprar el boleto Años y años El día que gana El día que gana Coincidentalmente Es el único día Que no lo compró Y que Lee Quería ese dinero Que el tío dijo Lee se está quedando Con el pinche dinero Se quería pasar de lista Ajá Como mencioné Fue tío Quien le pidió a Lee Que comprara los boletos Ajá El hombre que salió De la casa Con el cuchillo Justo a la hora Que se especula Que sucedieron Los asesinatos De hecho Se dice Que la gente De la zona Incluidos Tan Lee Y La abuelita Ajá Que supuestamente Sabían Que tío Fue quien asesinó A los niños Pero se mantuvieron Callados Porque Tío era parte De una pandilla Callejera Eran mafiosillos Pesadón el güey Sí Y además También corrían Los rumores De que Tan Y Lee Tenían un trabajo Extracurricular Cuando no estaban Manejando su camión Se dice Que estaban involucrados En actividades De drogas Y no querían Que el tío Los expusiera Primero Porque Saben de lo que es capaz Ajá Pero además Segundo porque Les cae muleta Acá Y porque en Singapur Una condena Por narcotráfico Conduciría A una pena De muerte Ay güey Ok Entonces Lo que yo opino Aquí Es que Esto era No sé si están Metidos en la venta Y todo Sí de que Oye Tenemos estos Estos Camioncitos Aquí Si nos hace De noche Ajá Qué pedo Ajá Ajá Y está Todo esto es madre Entonces yo creo También que La abuelita Más bien fue Yo no vi nada Me estaba lavando el pelo No que coincidió Que ese día Se estaba lavando el pelo Y creo que los vecinos Tuvieron que oír algo Pero saben quién fue Y dijeron Ni madres Yo no vi ni madres Ajá Y que la policía Tenían a este vato Que lo agarraron con sangre Y un cuchillo Y dijeron Uy es este güey No ni madres Ajá A mí se me da que es un caso muy Que va por ese lado Donde Se metieron con quien no debían Que te da este coraje De Es gente que no la pueden tocar Dios te bendiga Gracias Y por eso Pues los papás La señora nos tomó el pelo a todos Sí Sí Yo no creo que esté involucrada Pero sí creo que Sin nombre así Con si entraras un bali Naciendo en todo Ding 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 Así se llamaba güey La señora güey Ay güey Sí Sí se llamaba así Sí Es que Está buscando su nombre Jam Jimine o algo así Jam Jimine Abuelita Jam Jintin Jam Jintin Jam Jintin Hay foto güey Hay foto de ella güey Está en el Sí Jam Jintin Abuelita Grammy Granny Y pues el edificio güey Donde ocurrieron estos horrendos asesinatos Eventualmente fue demolido güey Y eso Más el paso del tiempo Casi garantiza Que este atroz crimen Jamás se ha resuelto La verdad Pero por lo menos La memoria de las víctimas Puede ser honrada De alguna manera Manteniendo Su historia Viva Muy huevo Y la de la abuelita Jam Jintin Jam Jintin Pero o sea Si está cabrón Digo Hacen esa pregunta Una vez yo vi Por ejemplo Un partido de fútbol Creo que eran Tres jugadores profesionales Contra cien niños Sí sí güey Una madre Y si ganaron Los profesionales Lo único que hicieron Fue nomás Globearles la pelotita No podían alcanzar No podían brincarla Uno si piensa así Como que Eran cuatro niños Pero no güey Un adulto Sobre todo un adulto Que tenga experiencia Haciendo ese tipo de cosas Se los chinga rápido Yo creo que si me chingo Bajita la mano Así antes de cansarme A pesar de que estoy fumador 12 12 a 15 niños Ajá De hasta 6 años O sea Chingarse de golpear No chingarse de lo maciel Si no vas a caer Este contexto No partirles la madre Ajá Sí Partirles la madre Y dejarlos Como pulpa molida Sus caras A golpes Ajá Y más si eres el líder De una pandilla Sí pero o sea Si me pusieron ahorita En un estadio Y sueltan así 12 niños Pum 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 Sí sí los pateo Sí puedo Eres el Michael Phelps Un filero ¿No güey? Michael Phelps A puño limpio Puño limpio Es más Yo con guantecitos de box Para no partirles tanto de madre Y los niños pueden traer así Varillas Varitas Los tiras y un marrazo ¿No? Acá y ya con eso Una patada así Un sweep Tiras a los primeros seis Y lo agarras a uno de los pies Y con eso lo usas de marro Contra los brazos ¿Y si sabes hacer esa mamá? Sí No cállate güey Estaba en kickbox Me acordé del documental este Tierra de cárteles güey Que dice la señora Que agarrara los morrillos De los pies Y les daban vueltas Y los pegaban contra las piedras Güey Esa muerte está en culera güey Eso está bien Nosotros estábamos hablando De un escenario hipotético divertido Sí Ya habíamos superado Estábamos en la parte En donde superamos Y antes de Agarrarlos de los pies Y estrellarlos contra los pies Y les dan un besito en la frente También ¿O qué verga? No, que nada más nos iba a girar Para tirar a los demás Estamos hablando de cosas divertidas Actividades lúdicas Sí Escenarios interesantes Hipotéticos Hipotéticos Más reales Porque yo sí puedo 12 a 15 No, yo creo que Me canso Yo creo 2 güey Y el tercero me chinga Y creo que O sea, no me ganarían Por mi técnica Porque es infalible Me ganarían por mi condición Con 42 Patada arriba Patada abajo güey Para que no se puedan parar Ajá Bofetón así Pum Con la mano Ay güey Pues nunca Nunca lo sabremos No, no A menos de Ah, ya no es cierto No Ay güey Pero pues síguenos En las redes Como arroba Leyendas Podcast ¿Cuál es mi cámara Ram? Ah Ay güey Cámara nueva Cámara de cámara Ya tienen una lecicita Que dice Voltea para acá Pendejo Ajá Hola Síguenos en todos lados Como arroba Leyendas Podcast También me encuentran Como ningún Eduardo A mí como Mario López Capi Y a mí me encuentran Como El Bad Diablo En la cámara Número 1 Nuestro podcast Está terminado Podemos irnos a pistear Esto fue Palabra De Jim Chang Ting Jam Jim Ting Wey Jam Jim Ting Y ese fue El misterioso asesinato De los Tan Niños están Los niños están Ajá Están enterrados Güey ¿Qué pedo Esa madre? Es que Es tan fácil Hacer chistes con eso Sí Sí, 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 sí Está fácil matar Sí, güey ¿Qué pedo, güey? Con La neta sí se me hace Que es eso, ¿no? Que este güey El tío era un pesado, güey Y se metieron Con quien le había Bueno, es la probabilidad De que El tío Que no era un tío Este, biológico Pero el tío que los conoce Lo encuentran a la hora Más o menos de los asesinatos O sea, cuando se hubieran terminado Con sangre y un cuchillo O sea, son demasiadas coincidencias Como para que este tipo No tuvo absolutamente nada que ver Lo del boleto, güey Eso sí de Tiene sentido que sea alguien Que los conocía Y este tipo cubre todas las Porque eso tan brutal Terminarías llenísimo de sangre Este vato tenía sangre Y no vieron a nadie más Y que pudiera quedarse callado Todos Incluyendo a nuestra abuelita Jim Ting Jam Jim Ting Jam Jim Ting Yo también digo Que fue el tío Sí, es probable Además, está tan cabrón Que ni el nombre saben Ajá Y por algo Por algo no salió el nombre Ajá Y es que los tan También eran medio Pendejos con el dinero ¿No, güey? O sea Se robaron el de la tanda Y luego el del boleto De este, güey Pues lo que dicen Ajá Pues que también alimentar A cuatro niños Está cabrón, güey O sea, sí los entiendo Hasta cierto punto Ajá O sea, necesitas sacar dinero A veces debajo de las piedras Pues cuando no hay patán Un pinche Kool-Aid, güey ¿Sabes cómo? O sea, un Clyde Algo así, güey Flavorade 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 De cosas más varas Sí, güey Porque el tank Te lo trae mayordomo, güey Entonces sale más caro Ajá 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 Anuncios que no van a entender La gente Las personas que tienen Menos de 30 Pero bueno Qué pésimo anuncio Hablando de anuncios Recuerden que tenemos Mercancía Oficial de Liendas Legendarias Oh, yes Disponible Muchas cosas Muchos diseños muy chidos Veanzen Y si quieren ustedes Estar pendientes del contenido exclusivo También pueden verlo en Patreon O suscribirse al canal de YouTube Ahí en las membresías También tienen acceso a La pre-venta cuando están los shows Y eso Ajá Contenido extra Contenido extra Y Q&A Sí, Q&A cada mes Y en nuestro corazoncito Todo, todo padre Sí Muy bonito todo Yes Ahora sí ¿Cuál era mi cámara RAM? Ah, la que tiene el foquito prendido Mira cuánta tecnología Muchas gracias Nos escuchamos Nos vemos el próximo miércoles Gracias por ver 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 el próximo miércoles ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!